Hola, soy Ana Daniela, soy de Mazatlán, Sinaloa, y en una hora el Dr. Hernán cambió mi vida. Soy paciente de cirugía de manga gástrica. Hace dos meses me realizaron la operación y todo ha cambiado. Mi peso inicial era de 103 kilos, ahora ya estoy pesando 77 kilos. Lo que me motivó a realizarme esta cirugía fue mejorar mi salud, ya que yo contaba con hipertensión, diabetes. Me fatigaba con cualquier actividad que realizara. Casi prácticamente dormía sentada porque no podía respirar al estar acostada y durmiendo. Claro que sí la recomendaría porque mejora mucho tu calidad de vida. Mi vida después de la manga gástrica ha cambiado porque ya me permite realizar actividades que antes no podía. Ya no me agito tanto, mi azúcar ya está en buenos niveles, ya no se me sube la presión como antes. Puedo realizar bicicleta y no fatigarme tan rápido. Me muevo con mayor facilidad. Puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Emocionalmente me siento más alegre. Ya hasta mi humor ha cambiado. Antes era muy renegona, ahora ya estoy más tranquila. Disfruto más de las cosas. Sí lo recomendaría porque en cuestión de 60 minutos él te cambia todo en una operación y previamente te va ayudando el doctor, dándote la confianza para que te realices la operación con todo su equipo de nutriólogo, psicólogo. Él te va aclarando las dudas que te vayan surgiendo en cualquier momento. Siempre estar pendiente de ti antes y después de la operación. Pues le agradezco mucho porque me ha ayudado a cambiar física, emocional y también mis hábitos de alimento para tener una mejor vida, disfrutar más a mi familia. Y le doy muchas gracias por este cambio que me ha ayudado a desarrollar en este tiempo porque antes hacía dietas, hacía ejercicios y no podía bajar de peso. Y pues estoy muy agradecida con él y con todos los que me han apoyado tanto aquí en su clínica como con mi familia.